Del fin de mis colores, del fin de mis amores, dame la mano de hermano, muéstrame la pura en la que nace, calmará mi ser. Mi cuerpo tan caliente, mi alma tan fría, enfriará mi cuerpo para luego pegarse en mi alma al sol. Es ese bagaje que tiene tal gravedad, suena tu mensaje que nos permitirá la eternidad, respetando el círculo. Música Música El fin de mis colores, del fin de mis amores, dame la mano de hermano, muéstrame la pura en la que nace, calmará mi ser. Mi cuerpo tan caliente, mi alma tan fría, enfriará mi cuerpo para luego pegarse en mi alma al sol. Música Es ese bagaje que tiene tal gravedad, suena tu mensaje que nos permitirá la eternidad, respetando el círculo. Música El fin de mis colores, del fin de mis amores, dame la mano de hermano, muéstrame la pura en la que nace, calmará mi ser. Música Mi cuerpo tan caliente, mi cuerpo tan caliente, mi alma tan fría, enfriará mi cuerpo para luego pegarse en mi alma al sol. Música Es ese bagaje que tiene tal gravedad, suena tu mensaje que nos permitirá la eternidad, respetando el círculo. Música 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 Música